Los líderes mundiales vuelven a encontrarse con la intención de salvar al planeta. La COP 27, que tiene lugar en Egipto, ha vuelto a reunir a presidentes y jefes de Estado con la finalidad de frenar el calentamiento global y la crisis climática que afecta a gran parte del mundo. Un mundo que este año de por sí ya fue golpeado por una guerra que causó daños ambientales y alimentarios. Los actores de siempre están ahí. Emanuel Macron, presidente francés, Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Pero también los nuevos y poderosos rostros se han dado cita como Rishi Sunak y Georgia Meloni, nuevos primeros ministros de Reino Unido e Italia, respectivamente. Sin embargo, en una primera ronda de discursos inaugurales, no fue la voz de un europeo o un alto funcionario de Naciones Unidas quien se robó la atención. Fue la de Gustavo Petro, presidente colombiano, la que más hizo eco en los oídos de esta COP 27. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. El presidente Petro propuso un decálogo de acciones para combatir el cambio climático, entre las que destaca la inversión de 200 millones de dólares por parte del gobierno colombiano durante 20 años para salvar la selva amazónica. A pesar de todo, el bloque europeo vuelve a prometer más acciones que palabras. Este es una línea de acción que es el Fit for 55 y el plan europeo de reducción de nuestras emisiones a la altura de 55% de baisse para 2030. Pero puedo decirles hoy que el Reino Unido entrega a nuestro compromiso de 11,6 billones y como parte de esto vamos a triplicar nuestro financiero de adaptación a 1,5 billones por 2025. La COP27 se realiza hasta el 18 de noviembre, así que por los próximos 10 días el mundo entero tendrá otra oportunidad para encontrar soluciones urgentes a un daño más que apremiante. Rodrigo Muñoz, Canal 14